Aunque estaba buscando, yo sigo guardando hasta aquí el lugar Y por más que lo intente, yo sé que ninguna te va a cambiar Yo ya casi ni duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvida que tú no me querías amar Tu cuerpo me necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita y que me muero por doblar de la boca, mamá? Hace tiempo que yo sueño por el arlobar Porque bailas como nadie más sabe bailar Y te parís y sal a plantar en las olas del mar ¡Woo!